Esta investigación ha sido realizada junto a la profesora de la Universidad de Sevilla, Marina Ramos Serrano, y el profesor de la Universidad de Loyola, Andalucía, Javier Nos Sánchez. Este artículo presenta una revisión cronológica de las teorías que contemplan a los menores de edad como usuarios creadores de contenidos digitales. Se han seleccionado todas aquellas que aportan una definición terminológica para describir su comportamiento en Internet. Podemos afirmar que nos encontramos ante numerosas etiquetas para denominar de forma distinta su presencia y su participación en la red, y que los expertos proponen establecer con ellas la existencia de nuevas generaciones de jóvenes entre las que apenas transcurre el tiempo, ni se produce realmente un cambio sustancial en la manera de consumir o producir contenidos digitales. Podemos hablar, por ejemplo, de la generación WhatsApp, generación Twitter, generación selfie o Snapchat. Por ello, nos preguntamos qué determina realmente que haya una nueva generación de jóvenes creadores de contenidos digitales, y proponemos, frente a este excesivo etiquetado, hablar de perfiles de usuarios, para lo que hacemos una recopilación de sus características en función del uso de la tecnología.